De todos modos Me gusta de todos modos Te falta la camisa Pau si me pongo la camisa Te dejas mal Es broma, es broma Me pongo el traje y la corbata Empiezo a hablar de repente Así a ver Gente En este último trimestre Estarán vigilando Debo tener cuidado Sería cuatrimestra, ¿no? Mejor dicho Creo que Gente Hablemos del Euripor Exacto Los accionistas Han subido Crr Crr Para cuando un NFT Eh Nos hacemos ahí unos 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 Neófitos Ricos Ahí cabe Neo Fi Dos Perfecto No Nefástico me parece. No, 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 no. No, 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 no. Me suena el nombre. Pero ahora mismo no caigo. Claro, o sea, la cosa está... Tened en cuenta que en el caso de que consigamos... Esparta contra Roma. En el caso de que consigamos que el canal tire pa'lante... Ambos, en plan el de YouTube y el de... Y el de Twitch. ¿Esto qué es? Hostia, en cuanto tengamos esto podemos... Podemos tirar para acá. Podemos. Literalmente... Prácticamente cualquier juego. Porque en PC están súper baratos. Si sabes dónde comprar. Hora de moverse. Sabes. Sabes. Ya no, a ver. Yo... Lo sé. Me refiero más por el estilo de... Mala mía, perdón. Me refiero más por el estilo de... De que no habría mucho límite, ¿sabes? El límite literalmente es... La imaginación de... Y los recuerdos de cada uno. Porque yo qué sé. Yo, por ejemplo, en cuanto... En cuanto sepa... Que de YouTube... Que va a ser lo más sencillo, entre comillas. Podemos sacar mensualmente. El mínimo... El mínimo de pago. ¿Vale? Yo voy a meter en lista... Un montón de recuerdos. Que vais a tener todos. Porque... Me pienso jugar cada clásico en este canal. ¿Qué está pasando? ¡No! ¡Para indígena! ¡Iles! ¡No! Que va a dar gustito La verdad Por muchos barcos que construyan los espartanos Poseidón nunca los favorecerá Como a los atenienses Porque por ejemplo Me quiero pasar la saga de GTA Toda Me quiero pasar La gran mayoría de 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 shooters Me quiero pasar Clásicos de Por ejemplo Resident Evil Me gustaría pasar Todo este tipo de cosas ¿Sabes? Cosas que por X o por Y Nunca le di el tiento El X y el Y Normalmente Eran Euros y tiempo Porque cuando tenía euros No tenía tiempo Y cuando tengo tiempo No hay euros Un clásico Pero ahora tenemos Tenemos la oportunidad ¿Sabes? O al menos yo lo veo así Tenemos la oportunidad De De que la X Y el Y Sean uno Solo hay que apretar un poquito ¿Sabes? ¿Sabes? ¡Gracias! Solo hay que apretar un poquito y ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ernestor! ¡No! No, este es Néstor solo, ¿eh? No Ernestor Este es Néstor, no te preocupes ¡Señor! ¡Vuela! ¿Eh? Easy peasy ¿Estás seguro? Han elegido la muerte ellos Tú vuela Ah, bueno, pues han muerto los otros Bueno, vale ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hostia! Ah Ah Creo que para aquí no era No, no! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale. Si me ven aquí voy a tener problemas. Va a hacer una chusa en cualquier momento, lo estoy notando. Ahí estaba. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. 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 Con tu puta madre. Espero que nadie me vea aquí. Aquí está. Vale. Cuarto. Cuarto. Me voy a mejorar un poquito más el daño de asesinato. No es mucho más, pero me vale. Me voy a mejorar un daño de asesinato. Me voy a arrabiar cuando pasa esto. Me clava las garras. Me voy a mejorar un daño de asesinato. A volar, compa. Me voy a mejorar un daño de asesinato. Me voy a mejorar un daño de asesinato. Me voy a mejorar un daño de asesinato. Vale. Me voy a mejorar un daño de asesinato. Me voy a mejorar un daño. Me voy a mejorar un daño de asesinato. puta 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 ¡Gracias! Vale Acabo de crujir la muñeca ¡Ay, ay, ay! 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 Vamos a llegar allí un poco a contra natura Porque... Si no me estoy viendo que a lo mejor nos saltamos algo ¡Y nooo! Eso está feo ¡Suscríbete al canal!